bienvenidos luego amigos a este review de el igor angomori de boss fight studio con su serie vtuber hacks serie 2 hoy traemos en esta ocasión a este demonio fabuloso que es parte de esta colección tenemos en la parte de atrás a los integrantes de la serie además de un poco de la historia de estos personajes y vamos a abrirlo con esta caja que es amigable para los coleccionistas y liberar a este personaje doble porque son dos figuras en uno por decirlo así podemos armar a el igor y angomori aquí está el arte para que lo cheque y vayan revisándolo está perfecto y tenemos aquí el que está muy padre también y aquí tenemos dos personajes completamente únicos de boss fight estudio con sus accesorios entonces vamos a ver qué trae y trae un libro 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 maldito cheques de los detalles de las letras toda la parte trasera está fabuloso tiene una flama para obtenerla aquí vivo maldito con fuego y en la cabeza de el vigor y chequense esta muaca de manera que a ver si se cerrado y si liberamos ya tenemos aquí nuestra figura de boss fight studio victorian hacks chequense este personaje está fabuloso vean los detalles los colores la pintura la cara está fabuloso tiene todos los puntos de articulación a la que nos viene acostumbrada victorian hacks además de que tiene una cola móvil que está está perfecto en la bolsa de accesorios vamos a encontrarnos con las alas en posición cerradas tenemos el par de alas de posición cerradas tenemos la típica gase de boss fight studio para que coloquemos nuestra figura tenemos dos juegos de manos que están aquí y tenemos dos dagas que son idénticas entonces vamos a ver qué más bien aquí y tenemos las fabulosas alas extendidas de nuestra figura para poderlo poner volando posarlo volando y se ve fabuloso vamos a armar a nuestra figura el igual aquí ya tenemos nuestra primera figura de el igual chequense ese detalle con sus alas recogidas con su libro maldito y su daga chequen el detalle de las alas todo es móvil y está fabuloso es una de las mejores figuras que tenemos de victorian hacks entonces vamos a armar a gomori y a ver qué tal nos va aquí ya armamos a gomori con sus alas extendidas y su libro maldito de fuego chequen el poder de estas figuras son dos personajes completamente únicos de la serie post fight aquí está el igor y aquí está gomori los dos personajes recuerden que esta figura es doble es una figura en uno en este caso tenemos dos pero si ustedes tienen una sola figura pueden armar tanto a el igor como a gomori los hermanos demoníacos sin más ni menos nos despedimos déjenos un like y su comentario y estén pendientes de futuros reviews en juegos juguetes y coleccionales